La Rueda de Prensa Lili Vargas y María Pliego Todas acompañando aquí a nuestra amiga la síndico, Vanessa Piña Ustedes ya sabrán cuál es el tema que ella ha estado manejando, de cómo ha sido violentada Y nosotros queremos hacer un pronunciamiento como colectivo Del cual me voy a permitir leer para no salirme de que sea lo más importante Y bueno, agradeciendo a parte del colectivo el que podamos sumar a esta causa Porque estos temas de violencia, pues muchas veces se callan Y la verdad es valiente, Vanessa, de haber hablado y haber dicho lo que está pasando Vanessa Piña fue degradada de su cargo como fiscal y representante popular en el municipio de Bacalar Por ser mujer y por defender a una joven mujer de 26 años Esto no puede estar sucediendo en este siglo XXI Y es por ello que rechazamos todo tipo de violencia de cualquiera de sus modalidades, formas, expresiones Así como cualquier tipo de acoso laboral En el particular caso de la síndico municipal de Bacalar, Vanessa Piña Se trasgrede la constitución y las leyes electorales A justificar un asunto con argucias ilegales Para arrebatarle y degradar a una representante popular Electa por igual que el alcalde José Contreras Y todo su cabildo usando el poder presidencial autoritariamente Y abusando de la autoridad municipal Pero que exigimos como colectivo En nuestro pronunciamiento Que el colectivo 50 más 1, capítulo Quintana Roo Rechazamos todo tipo de violencia En cualquiera de sus modalidades, formas o expresiones Así como cualquier tipo de acoso laboral En el caso de la síndico municipal de Bacalar Vanessa Piña Gutiérrez 2. Pedimos a las instituciones en las áreas de procuración de justicia Que las carpetas o expedientes presentadas Y los que fallen en este caso Sean vistas con perspectiva de género 3. Exhortamos a la autoridad municipal de Bacalar En especial a la Contraloría Municipal A cumplir con el debido proceso Y a acatar las resoluciones Que en su momento emitan en turno a este caso Así como garantizar que en el área de trabajo De la síndico Se cuente con todo lo necesario Para el buen desarrollo de sus labores Que incluye el tener personal humano necesario Infraestructura Conocimiento de antelación de documentación Para el cumplimiento y ejercicio de su función De igual manera hacemos un llamado Al gobernador Carlos Joaquín González Que sabemos que estos temas son sensibles a ellos Para otorgarle protección a nuestra síndico Que la sororidad entre mujeres No se deforme por la corrupción O la compra De conciencias Y 6. Que desde este organismo Expresamos nuestro total apoyo a la síndico Y exigimos que la violencia política de género No sea el costo que las mujeres tengamos que pagar Para participar en la vida política de este país Sabemos que el trabajo de muchas mujeres A nivel mundial y sobre todo en México Que hemos trabajado para estar en puestos de decisión Para estar como servidoras públicas Para que los partidos nos tomen en cuenta Y si bien es cierto que ya hay un tema Algo de equidad en los congresos En los cabildos Pues ahora nos toca que realmente Se defiendan estos derechos Y que realmente nos dejen hacer la función Entonces de tal manera que bueno Yo quisiera si hay alguna pregunta Pero lo más importante es que nosotros Defendemos Es de la violencia política ¿Cuál fue el motivo por el cual Supuestamente la violaron? ¿Qué le dijeron? ¿Cuál fue la realidad del motivo por el cual Abajaron su cargo? Bueno, en este caso yo quisiera que ella Personalmente comentara En algo corto Para que nos dé el contexto Muy buenos días a todos y todas Agradecerles por la presencia de ustedes En los medios de comunicación Agradecerle muy especialmente A la licenciada Ludivina Menchaca Que a través del colectivo 50 más 1 Que hoy nos acompañan Varias integrantes del mismo Agradecerle este respaldo Que no he encontrado en otras instancias Agradecer sentidamente El respaldo el día de hoy Dirigirme a ustedes para comentarles Que el pasado 11 de julio En una convocatoria fast track A las 9 de la mañana En un precavindo Es decir, la reunión previa A iniciar la sesión Se me informa Que seré revocada De una de las facultades vitales Que tiene la sindicatura Que es la representación jurídica Del Ayuntamiento de Bacalar Un acto que yo señalo Anticonstitucional Puesto que mi cargo Es de elección popular Y dicha facultad Es inherente a ese cargo Y es plenamente estipulada En la ley Por lo tanto No es el cabildo Como se llevó a cabo En esa sesión extraordinaria En el que a las 9 se me informa Y a las 10 Por mayoría de votos 7 integrantes Del cabildo de Bacalar Me quitan La representación jurídica Insisto Que me es otorgada Por la ley Señalando con esto Pues una extralimitación De las funciones Del cabildo Y por supuesto Del presidente municipal Que fue quien convocó A dicha sesión En ese sentido Quiero comentarles Que Interpuse Ante el Tribunal Electoral De Quintana Roo Ante el TECRO Una impugnación A tal acto Y me encuentro En el proceso De la defensa De mis derechos políticos Y también Informo a ustedes Que Como bien lo señala La licenciada Ludivina En este caso Este Y otras situaciones Diferentes represarias Que en un momento más Comentaré El origen Porque ha sido Pues un proceso De más de 7 meses En el que una servidora Vanessa Piña Ha sufrido a manos De Chepe Contreras Presidente municipal De Bacalar Diferentes actos De represarias Por no ceder A diferentes Condiciones Que me habían sido Impuestas De parte de él En ese sentido Enmarcando cada una De ellas Como actos De violencia Política En razón De género Por discriminarme Y por mantenerme Marginada Por ser mujer Limitándome Con las funciones De mi cargo Presentaré En días próximos Una denuncia Ante el Instituto Electoral De Quintana Roo Ante el IECRO Por violencia Política En razón De género Contra Chepe Contreras Méndez Presidente municipal De Bacalar También se presentará Esa misma denuncia Contra el ayuntamiento ¿Cómo es la situación? Sí Repito Que el acto Que se llevó El 11 de julio En una sesión Extraordinaria Termina En ese proceso Que insisto Se venía gestando Desde el mes De diciembre En un momento Daré referencia De cuál Cuál fue ese motivo Inicial Y desde luego Enmarca también Un acto Que violenta Mis derechos Políticos Por lo cual También el cabildo Será Pues denunciado Dentro de este Proceso legal Que estoy iniciando Una pregunta Bueno Se ha salido Se ha informado Que esto más bien Obedece a un Por ciento de intereses Porque tú eres De alguna manera Cercana Al ejercicio Municipal Y ante la negativa De no interponer Las denuncias Contra él Es que se te Bueno Se te Retira Y cargo De cítico Porque no te negas A presentar las denuncias Es lo que tenemos entendido Claro El cabildo En esa sesión Extraordinaria Argumenta Diferentes situaciones Que tendrán que comprobar De mi parte Yo puedo manifestar De entrada Los y los bacalarenses Que es a quien me debo Que de mi parte El único interés Que siempre habrá Y así Lo Lo afirmé Desde que tomé Protesta Que el 30 de septiembre Del 2021 Será velar Siempre Y en todo lugar Por los intereses Único y exclusivamente De los y las bacalarenses Pero esas instrucciones De esas denuncias Si ya estaban Para que las interpusieras Y te negaste Te repito Que ellos argumentan Diferentes situaciones Y las tendrán que comprobar Yo repito Que de mi parte El único interés El único interés Era siempre velar Por los intereses Y si hay que interponer Denuncias Y si hay que hacer Lo que corresponde De mi parte Siempre estará Esa disponibilidad Para cumplir Como lo he señalado Siempre con las funciones Que me corresponden Como síndica municipal De bacalarens Juanita Entonces ¿Cuáles son los argumentos Que te dio el ayuntamiento En ese momento Para hacer Mira de entrada Puedo decirte Que ni siquiera Hubo un debido proceso Te repito Que a las 9 de la mañana Se me es informada Sin que existiera Ni siquiera Un procedimiento administrativo Que debió En su momento Haber sido iniciado Desde la Contraloría Yo lo que Les puedo referir Es que Como decía Hace un momento Desde hace 8 meses Se ha venido Gestando una Ruptura Que ha devenido En diferentes actos Contra mi persona De parte de Chepe Contreras Y ese origen Se da en el mes De diciembre En el que Una trabajadora De limpieza Del ayuntamiento Se acerca a mi persona Comentando Y señalando Como agresor sexual A un asesor Y amigo del presidente Por lo cual En ese momento Con la empatía Como mujer Y también Por ser presidenta De la Comisión De Igualdad de Género La acompaño A la Contraloría Municipal Que es la primera instancia La instancia interna A través de la cual Pues se Presentan las denuncias Ante Actos de irresponsabilidad De los y las servidores públicas Simplemente No sucede nada Es visible Que hay una clara instrucción De protección A quien fue señalado Como agresor sexual Repito Asesor Y amigo del presidente Por lo cual Esta víctima En su momento Presente Una denuncia Ante la siguiente instancia Una instancia externa Que es la Fiscalía General Y a partir de ese momento Devienen diferentes situaciones Contra mi persona Como fue que en el mes de enero Me fuera retirado El personal Que yo tenía Una secretaria Un acto Que fue únicamente Hacia mi Puesto que el resto De mis compañeros Y compañeras regidoras Se iban gozando De ese beneficio Quien fue señalado Como agresor sexual Arturo Calderón Gómez Asesor del presidente O asesor de la presidencia Municipal de Bacalar ¿Cuánto tiempo Te lleva sin ejercer El cargo Desde el 11? Parte de las facultades Fueron las que Se me revocan Lo voy a decir Entre comillas Porque repito Que es un acto Anticonstitucional No es el cabildo Quien tenga la facultad Para hacer una situación De este nivel Desde el 11 de julio Sobrecidas Parte de mis facultades Que es la representación Jurídica Es decir Lo que corresponde A las firmas Ante actos O de tipo legal ¿Está todavía Cobrando Morales Con el entorno? Sí, claro Sigo desarrollando Mis demás funciones Cabe decir Que soy También dentro De las facultades Que tiene la sindicatura Está la de presidir La comisión de hacienda Y cuenta pública Bueno, a través del equipo jurídico Que está llevando Mi defensa En el tema Pues que nos ocupa Hasta el momento Hemos recurrido Al TECRO La denuncia política Será ante el IECRO Y por supuesto Se está trabajando En el tema Desde la vía penal ¿Qué es lo que quieres Don? Justicia Que las mujeres Se nos traten Claro Justicia En el sentido De que el cabildo No puede extralimitarse Y el presidente No puede quitar A una persona Simplemente Porque no le es cómoda Simplemente Porque realizar Sus funciones Contraviene A sus intereses Y le es más fácil Poner Porque eso también Se determinó En esa tensión Extraordinaria Poner a una sustituta En la representación legal A una incondicional Del presidente ¿Tu sueldo También está Preparado? Mi sueldo ¿De cuánto era? Se Me remito ¿Vas a recuperar? Sí, vamos a recuperar Bueno, ahí señalo Como le decía A la compañera Que lo que En la sesión Se me retira Son parte De mis facultades La representación jurídica Es una de ellas Pero yo sigo En el cargo Por ejemplo Soy también presidenta De la comisión De hacienda y cuenta pública Que esa es una De las facultades Que le corresponden Única y exclusivamente A la sindicatura Presido también La comisión De igualdad de género Y pues bueno En términos generales El puesto sigue Con En algunas condicionantes Que Chepe Contreras Pretende lograr Que sea de membrete Una sindicatura Que esté de adorno Que calladita Se ve más bonita ¿Y por qué se pelearon Exactamente? ¿Qué pasó? Repito que en el mes De diciembre A él incomoda Que yo le dé El acompañamiento A una persona Trabajadora De limpieza Del municipio Que señala Como su agresor sexual A un amigo Y asesor De la presidencia Esa fue la molestia En el momento en el que Día acompañamiento A esta persona Señalé también El momento en el que Me fue retirado El personal Señalé también El momento en el que Fue clausurado El restaurante En el que un hermano Es socio Pese a que tenía Los permisos Correspondientes Y la indicación De los fiscales Es llámale al presidente Y pídele el favor Que mantenga abierto El establecimiento Si es lo que quieres ¿Cómo se llama el restaurante? Me remito Porque pertenece A cuestiones particulares De las cuales Yo no Quisiera Pero respondiendo La pregunta En todo momento Pues señalé Los actos Que se venían dando Desde la administración Municipal En mi contra Ahí hasta ahorita El proceso sigue abierto En contra de este funcionario Por las acusaciones De la empleada Del gobierno municipal O ya con tu Cese también Cese todo ese proceso Debo decir Que ella desiste Por miedo Desiste del caso Me bloquea De toda comunicación Habíamos tenido En este inicio Pues el acompañamiento Cada que la citaba A la fiscalía Para ampliar declaración Llevo También un proceso De terapia psicológica Bueno yo La acompañaba En todo ese proceso Y ahí también Debo agradecer A los colectivos Feministas del sur Que se sumaron También en la asesoría Hacia esta víctima Que en su momento Se señaló a sí misma Como víctima De hostigamiento sexual Sin embargo Desistió Dejó de tener Comunicación conmigo Y Se dio carpetazo No Ella sigue trabajando En el ayuntamiento En el ayuntamiento De Bacalá ¿Pero si no me sale Que metiste al TECRO Solo con violencia política O metiste al TECRO En el que Pues espero ¿Este ya me haces documento O apenas vas a Lo tengo ya listo Para ingresarlo En los próximos días El de denuncia política En razón de género El que ya ingresé Corresponde a la impugnación Por el acto Del 11 de julio En el que se me revoca El carácter de apoderada Legal del municipio De Bacalá Oye Vanessa En el caso Porque también hubo Una diferencia Con el diputado Julio Montenegro ¿No? También por esta situación Prisamente Que te llama A comparecer En el congreso Por supuesta Este No me acuerdo Como sea el término Pero no estuviste de acuerdo ¿No? Si claro Ese mismo ¿Hace que tuviste Estas acusaciones Con el diputado Yo metí un amparo En contra de Julio Montenegro Diputado del congreso Del estado Y presidente De la comisión De asuntos municipales Toda vez que Ante un citatorio Que no correspondía A los procedimientos legales A los que debería dar lugar Hace señalamientos Violando mi presunción De inocencia Sin escuchar mi versión Sin escuchar a la contraparte Simplemente basándose En la sesión de Cabildo Del 11 de julio En el que se me hacen señalamientos Pues que corresponden A omisión De mis funciones Él también Vamos a decir Se sube al ring Y quiere poner orden Haciendo señalamientos Pues fuera de contexto Por lo cual También interpuso Un recurso legal En contra de Julio Montenegro Diputado del congreso Del estado ¿Ese recurso legal En dónde interpuso Juzgado de distrito Hablamos del 13 13 de julio ¿Qué acusación haría esa? Bueno Una comparecencia A la que me citaba Sin seguir el debido proceso Gracias Y bueno A mí me gustaría Que también Aquí Rosa María Márquez Nos dé Unas palabras Con el tema De derecho Pasa las llamaduras Por favor Y no Para que quede mejor Un pecho Oiga ¿Qué pasa? ¿Ese negro? Ese negro Que está ahí ¿Ese negro que está ahí? ¿Ese microfonito ¿Dónde va? Aquí Se me olvidó Mi botón Pero Sí No me siento Estimados amigas Amigos de la prensa Es muy importante Que distingamos La situación Que se presenta Hoy Aquí Tenemos Tres Ámbitos De competencia De las distintas Autoridades Una Es El actuar De la presidencia Municipal Y del Cabildo En su momento Que refiere La síndico Municipal De Bacalar En donde Le notifican Cierta actuación Y cierta situación Todo ello Dentro de la ley De municipios Y todo esto Está enfocado Ahí Ella no ha sido Despedida Ella ha sido Le han revocado Algunas facultades Las facultades Más importantes De una síndico Municipal En este sentido Y en este orden De ideas Lo que se evidencia Y parece ser Parece ser Una situación Es en donde A capricho De alguna Autoridad Municipal Pues te quito Te pongo Te doy O no te doy En ese sentido Ahí es una Vertiente Jurídica Otra vertiente Jurídica Es Que se sabe Se dice Se rumora Y se comenta Pero no está Documentado Que en el En Bacalar Y a través De ciertos grupos Políticos O de ciertas Personas Integrantes De ciertos grupos Políticos Hay ciertas Actividades Y presunciones De abuso De poder De abuso Y de acoso Y hostigamiento Sexual En el área Laboral Sin embargo Pueblo chico Infierno grande Y no hay Denuncias De hecho El que una Mujer Haya manifestado Ser agredida Ser atacada Y después Repliegue Y se desliga Evidencia Muchas cosas Y en este Sentido Es en donde Como bien Lo comenta Ludivina La licenciada Ludivina Menchaca En el Pronunciamiento La fiscalía Del estado Deberá De hacer Las investigaciones Correspondientes Esa es otra Vertiente La tercera Vertiente Es La violación A los derechos De una persona En El ámbito De derechos Humanos La señora Síndico Tiene Derecho A ser Respetados Sus derechos Humanos Mientras eso No suceda No es Una situación Aceptable Para la ciudadanía Y bueno Haré una mención Hoy por hoy Tenemos una comisión Estatal de derechos Humanos A céfala Y una comisión De atención A víctimas A céfala Y entonces Es el círculo Vicioso En donde No hay atención A la ciudadanía Y no hay una Representatividad En protección A los derechos De las personas En este caso En este caso En particular Tendría que La comisión Estatal De derechos Humanos Ejercer La obligación De atracción De este caso En particular Que si ha sido Cubierto Por varios Medios Específicamente Del sur En ese sentido La pregunta Es ¿Dónde está La comisión Estatal De derechos Humanos? Que si bien Es cierto Está a céfala También es cierto Que tiene Una persona Encargada De despacho Que se esconde A la menor provocación O sale un problema Y no aparece Ejemplo muy claro La situación De búsqueda Pero no me voy a salir Del tema Regreso a este Hay varias Vertientes Y todas ellas Tendrán que llevar Un debido Proceso Un debido Proceso Para defender Los derechos Tanto de la ciudadanía De Bacalar En esto Que preguntabas Enrique En el tema De las denuncias Y no En esto De la Las tres vertientes Deberán de ser Atendidas Y deberán de ser Solucionadas Es por ello A invitación Directa De la Presidenta Del colectivo 50 más 1 De la cual Me honro Ser integrante Estamos aquí En esta Puntualización De temas Porque Porque no es Como alguno De los compañeros Decía De cuando se Pelearon No, no es Pleito Son situaciones Muy concretas Que En su camino Derivan De situaciones Jurídicas Específicas La comisión Estatal De víctimas Está Acéfala Y por lo tanto No le han Asignado A la síndico Un asesor Victimal Por ejemplo Cuando es La obligación De la comisión Estatal De víctimas Asignar Asesores Victimales Cuando a esa Mujer Del servicio De limpieza No se le ha Informado Que puede Seguir su Denuncia Que no Al parecer Y simplemente Como opinión Pues la síndico Ha sido castigada Pues que me espera A mí Que yo soy la Que limpio Los pisos Y por lo tanto Mejor digo Que no fue Lo que fue Esa es La El panorama Estimadas personas De los medios Para que no Confundamos Las diferentes Vertientes De este De esta Problemática Es cuanto Yo también Quiero aquí Hacer Este Si quieren Pasar los Telefonos Quiero hacer De alguna Manera El El exhorto También A nuestra Gobernadora Electa Mara Lezama Que ya Tendrá sus Funciones El 25 De septiembre De este año Que le dé Cauce Y que le dé Seguimiento A este tema Si aún Hasta esta fecha No se resuelve Porque sabemos Que son procedimientos A veces Que van Son largos Prolongados Y bueno Sabemos que ella Es una mujer sensible Que de alguna manera Estas cosas Pues yo espero Que lo Ponga En su agenda En su agenda Como algo Algo Prioritario No solo Por Vanessa Porque esto Está pasando En todos Los municipios Sin embargo No se atreven A decirlo No se atreven A denunciar Por el temor Hacia su autoridad Arriba Y muchas veces Por los partidos Muchas veces Por funcionarios Entonces todo esto Es una cadenita Pero nosotros Como mujeres Pues obviamente Tenemos Que saber Que tenemos Derechos Que podemos Alzar la voz Que tenemos Una constitución Y leyes Que nos respaldan Pero que a veces Desconocemos Y que a veces No solo Desconoce La ciudadanía Muchas veces Los desconocen Los mismos Servidores públicos Entonces Que nos falta Seguir capacitando Nos falta Seguir como colectivo También nosotros Tenemos una gran tarea De estar capacitando A más mujeres A buscar Que las mujeres Tengan más participación En todos los ámbitos Y que Y que no Como estas cosas Las mujeres Se replieguen En ser En buscar Una candidatura Porque van a ser Violentadas Entonces Este es un precedente Señores Hay una jurisprudencia Bueno Que un caso Parecido Que ya pasó En Zacatecas Y que De tal manera Esta es la segunda Necesitaríamos Que alzar A alguien más Para que ya se hiciera ¿No? Como Como la La jurisprudencia Como tal Pero Pero decirles Que Esto es muy común Que esté pasando Pero no se alza la voz Por eso Que bueno Vanessa Nosotros estamos aquí No te sientas sola Porque ya Me comentaba Que en el camino Se sentía Que estaba sola Que sentía Que muchas veces Que por la política Por no sé qué Se replegaban Pero mira Este es un Este Colectivo Un colectivo Que somos Un equipo Que somos Con diferentes ideologías Pero unidas Por una sola causa Que es la defensa De las mujeres En todos los ámbitos Así es que Pues te estaremos Acompañando Y con mucho respeto Hacemos este Este llamado ¿Cómo se da Este acompañamiento En lo jurídico En lo económico En lo jurídico En lo que ella Ya lleva avanzado Pues estarla Acompañando Pero también En 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 Alzar nosotros También la voz Que no está sola Que no está sola Que nosotros Pues todas Somos mujeres Que representamos Este Y que Que la arropamos Este es un colectivo Nacional Tenemos Representación En 28 estados Y este colectivo Está Este Compuesto Por mujeres De diferentes Partidos Tanto Diputadas Senadoras Gobernadoras Presidentas Municipales Empresarias Profesionistas Magistradas Entonces Somos muchas mujeres De poder Somos mujeres Que hemos estado Trabajando Para que otras mujeres Que vienen detrás Entonces De esta manera Es que Ella recibirá El acompañamiento Y si es necesario Ir a la tribuna Nacional Iremos a la tribuna Nacional Con el caso De Vanessa Gracias 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 Pues bueno Les agradezco A cada uno De los medios De comunicación Que hoy Están acompañando También En visibilizar Esta problemática Que se da en el Ayuntamiento De bacalar Agradecer De nueva cuenta Licenciada Lo Divina Y a cada una De las integrantes Del colectivo 50 más 1 Por este Para mí Muy importante Respaldo público Y acompañamiento En este proceso En lo que yo llamo La defensa De mis derechos Políticos Y en los que Por supuesto Espero una verdadera Justicia De parte de las Autoridades Que corresponden También me dirijo Muy respetuosamente A nuestra gobernadora Electa Mara Lezama Sabedora Que siendo La primera mujer Que llegará A este importante Cargo Siendo la primera Gobernadora En la historia De Quintana Roo Estoy muy cierta Muy segura De que tendremos Una verdadera garantía Del respeto pleno De nuestros derechos Políticos No privilegios No mayores beneficios Simplemente La garantía De nuestros derechos Y por supuesto Justicia Ante estas situaciones Muchas gracias ¿Usted lleva doble S? Sí, doble S Porque ninguna mujer Debe ser vulnerable Gutiérrez Así es Gutiérrez Sí ¿Tienes el número Electrista del Tegra? Sí, de hecho Tengo para cada uno De ustedes Un Sí, claro que sí ¿A ti también? ¿Para eso? Sí, claro que sí ¿Para vos? Alguno se fue Sin Alguno se fue Sin el Ay, perdón Aquí la di primero A ti No, no Pero creo que saqué Este sin querer No, no, no Si te di primero Si quieres ponlo ahí Para que las compañeras Tomen fotografía Mándale Hay muchas propias A ver Sí, claro Sí Les comento que Ahí está Sí Sí, sí Se va para la foto Vamos atrás Para que podamos salir Todas A ver Vamos hacia atrás No, no se puede No se puede No, no No, no Vente María Si quieres Si quieres Cárate Me encanta Este Vamos a entrar Aquí Pento para acá ¿Estás ahí? Ya Así de la vista Ahora sí Si me tocó sonrisa Van a ganar el caso Vamos a buscar Por el FBI La CIA Andrés Manuel A ver Espérense A ver Así A ver Así De hecho Lo vamos a hacer público En unos días Todas Te lo vamos a poner Rectores Todas